Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a solucionar un error miren un problema muy común que pasa cuando nosotros insertamos un vídeo a nuestro power point bien esto normalmente sucede cuando tú tienes el power point de 2016 para atrás o sea versiones antiguas no y miren lo primero que vamos a hacer es ver qué error nos arroja y luego pasamos a solucionarlo paso a paso para insertar un vídeo nosotros ya sabemos que debemos ir acá a la pestañita insertar un clic en insertar y a la derecha miren vamos a tener el grupo de multimedia no acá donde dice vídeo vamos a dar un clic y le vamos a dar en la segunda opción que dice vídeo en mi pc o desde mi pc no así que le damos un clic acá les va a saltar la siguiente ventanita y vamos a buscar el vídeo bien el vídeo es este que hice probando miren le voy a dar dos veces clic y como pueden observar me arroja este error no que dice power point no puede insertar un vídeo desde el archivo seleccionado compruebe que se ha instalado el códec necesario para este formato multimedia y vuelva a intentarlo voy a cerrar este error y antes de comenzar a solucionarlo les quiero comentar que esto básicamente depende del formato del vídeo no es por eso que te arroja estos problemas desde la versión 2016 hacia abajo hacia atrás solamente te permite y te admite ciertos formatos de vídeos para que puedas reproducirlo en el power point no miren es más acá tengo la página del mismo microsoft del soporte de microsoft donde acá nos arroja el error y miren acá nos da algunas soluciones alternativas no uno es convertir el vídeo al formato de windows media player no que es punto wmv o también instalar un códec de vídeo de terceros no pero nosotros lo que vamos a hacer lo más fácil es convertir este mismo vídeo convertirle a este formato ok al formato de windows medio vídeo para lo cual no necesitamos instalar ningún programa pero si vamos a acceder miren a google.com ok accedemos a google.com y acá nosotros vamos a escribir miren vamos a buscar la siguiente página web sin duda existen muchísimas páginas web pero la que es más simple para mí es la siguiente conversor de vídeo ok ente vamos a entrar a esta página que hice en la primera convert video online puntocom vamos a acceder ahí si gustan el link se los dejo en este mismo vídeo en la descripción para que ustedes puedan acceder bien vamos a subir acá el archivo miren acá abrir archivo un clic y vamos a buscar nuestro archivo que deseamos convertir en este caso el probando punto web m no dos veces clic miren el archivo ya está subiendo y a qué formato nosotros le queremos convertir básicamente no le vamos a convertir miren acá donde dice más un clic y vamos a buscar el wmv no también le podemos convertir en mp4 o en la vida y ningún problema ok pero vamos a trabajar con este el wmv lo seleccionó miren espero unos cuantos segundos y me voy acá al último paso que dice convertir un clic acá le doy en convertir y la conversión empieza a trabajar de una manera muy rápida y le damos en descargar nuevamente un clic acá y nos tiene que descargar el archivo ok le vamos a guardar acepto miren espero unos segundos y acá me está descargando no mire acá lo tengo ok un clic aquí y le vamos a abrir donde está el archivo acá miren acá está probando le voy a poner en mes que en mi escritorio y le voy a pegar acá 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 está el archivo no nos vamos a asegurar que el formato ya haya cambiado clic derecho y le damos en propiedades no acá les va a saltar esta ventanita y nosotros en tipo de archivo miren tiene que decir wmv ok que es el windows media no el otro archivo miren para que se den cuenta es prácticamente el mismo igualito pero si le damos clic derecho propiedades miren que es otro tipo de archivo otra extensión no el web m bien vamos a insertar ahora sí que ya hemos cambiado el formato del vídeo vamos a ir a insertar y vamos a ir acá donde dice vídeo un clic en vídeo y le damos vídeo en mi pc un clic acá bien vamos a buscar el vídeo acá está miren acá está que dice probando aparece también con el nombre de la página no dos veces clic lo insertamos y miren ya me acaba de insertar el vídeo ahora sí sin ningún problema y también lo puedo reproducir sin ningún problema no este vídeo básicamente es una grabación de mi mismo pc bien esto sería todo si tiene alguna pregunta a ver comentenlo para yo responderles y ayudarles no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y